Bien, estamos con el comisario López, de la Comisaría Primera, y bueno, tiene unas recomendaciones para este fin de semana, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, comisario. Sí, buen día a usted y a toda la ciudadanía acá de Curuzú. Lo que quiero decirle es que este fin de semana, bueno, se va a hacer un control estricto referente a las reuniones, sobre todo el día sábado, que lo hagan como tiene que ser, la cantidad de personas que están establecidas. Tenemos muchas denuncias telefónicas referentes a este tipo de eventos que se realizan, que exceden en algunas oportunidades la cantidad de personas y sobre todo los horarios que a veces salen de madrugada y aquellas personas que lo hagan y estén en estado de ebriedad saben que están cometiendo una falta y bueno, la policía va a estar ahí para acudir a estos llamados, a estas denuncias que hagan el ciudadano. Esto es, más que nada, tenemos que seguir cuidándonos con el tema del coronavirus, ya que como todo ya es de público conocimiento, en la ciudad de Paso del Libre tenemos aproximadamente más de 30 casos de coronavirus, estamos muy cerca, estamos cuidando todos los accesos, los ingresos a nuestra ciudad, así que, bueno, eso también es lo que lleva a que controlemos más este fin de semana el tema de la aglomeración de personas y que mantengan el distanciamiento. Bueno, perfecto. ¿Algo más que quiera agregar, comisario? No, y sobre todo eso, hay que cuidarnos, hay que seguir cuidándonos y bueno, lo vamos a hacer entre todos juntos, tanto como los padres, los chicos, las personas mayores, hay que ser prudentes, si vamos a hacer reuniones, que lo hagamos como tiene que ser o como está establecido, como ya dije. Bueno, el fin de semana tuvieron un trabajo arduo, ¿no?, con varios allanamientos que se llevaron a cabo, con resultados positivos. Sí, en el transcurso de la semana pasada hemos tenido tres hechos delictivos, de robos, se han tomado las correspondientes denuncias y bueno, tras una investigación que se realizó con el personal de la brigada acá de la unidad de General 3, se pudo lograr recuperar todos estos elementos en su totalidad prácticamente y hubo personas detenidas que hoy están en la sección Alcaidía y en la Comisaría de la Mujer, a disposición del magistrado interviniente. Y una vez elevadas las actuaciones, ella va a disponer de su situación legal, su señoría juega de instrucción. Perfecto, muchísimas gracias.